Aurora Castro se mantendrá en los próximos tres años como presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Melipilla, luego de ser reelegida en un proceso desarrollado recientemente y al cual llegaron los presidentes de los clubes hasta la sede de la UCAM, ubicada en calle Silva Chávez. Fueron 78 presidentes los que dieron su opinión respecto de quienes deben guiar los destinos de la entidad en el próximo tiempo. Aurora Castro agradeció la confianza depositada en ella. Las elecciones de la UCAM se hicieron con total transparencia, una comisión electoral que fue muy consecuente con su trabajo y terminó con los resultados que nosotros esperábamos con respecto a la conducción de esta Unión Comunal. Y todos los adultos mayores que participaron en la votación son presidentes y presidentas del club, por lo tanto ellos dieron su voto, su veredicto, para quien conduce esta Unión Comunal por tres años más de acuerdo a la ley 20.500. A la luz de lo vivido el viernes pasado, Aurora Castro detalló el desglose de la votación obtenida por quienes resultaron electos. Tenemos una directiva que tiene, la presidenta tiene 37 votos dentro del universo de 78 votos que sufragaron. Una directora que tiene 17 votos que seguramente se va a constituir como tesorera o secretaria. Tenemos que ver todavía la constitución de la mesa, del directorio. Y tenemos una secretaria con 13 votos, tenemos directores con 6 votos, con 3 votos y con 1 voto. Dio a conocer detalles del trabajo que se espera realizar en los próximos 36 meses. Continúo tres años más como presidenta de la Unión Comunal por el periodo de tres años de acuerdo a la ley 20.500. ¿Qué es lo que esperan realizar durante este periodo de tres años? Nosotros la Unión Comunal ha hecho muchos programas que ninguna institución de esta comuna los hace. Y de hecho nosotros tenemos un proyecto que va en beneficio de los adultos mayores en relación a su calidad de vida. Tenemos un programa que parte con concursos literarios, concursos Voces de Oro, concursos de comida. Lo que nosotros podemos hacer que sea lúdico para los adultos mayores en retención. Pero también tenemos programas como los derechos de los adultos mayores. Y en eso estamos trabajando con la mesa coordinadora por los derechos de los adultos mayores del país. Con CODIZAN, que es el Consejo Diosesano Adulto Mayor del país. Y con SENAMA, por supuesto, en donde nosotros representamos a SENAMA en Santiago.